muy buenas sean todos bienvenidos de nuevo a mi canal sean villasain y nos encontramos con un nuevo episodio aquí de la serie de ashen en el episodio pasado nos hemos quedado ahí como con algunas dudas relacionadas al viaje de flockir sí porque no sé si recordarán que aquí tenemos la misión activa su misión se hacía en una zona que está como totalmente por fuera del resto de todo lo que venimos recorriendo es decir a priori como si bien fíjense dónde termina el límite digamos de la zona donde estamos actualmente y donde comienza esta zona asombreada no hay ningún indicio que nos diga que podemos acceder ahora mismo bueno la realidad es que estuve investigando un poco sobre el tema porque obviamente sin ver demasiado lo que va a venir y todo eso porque si no pierde la sorpresa pero me fijé a ver cómo era el tema de la última misión de flock y yo estuve investigando por toda la zona de de ciénaga de bronce que es donde estábamos todo eso y no hay ninguna entrada ningún lugar ninguna zona en donde se pueda acceder a algún otro sitio entonces nada me puse a buscar y lo que sucede es lo siguiente el palacio del asirus no es la última zona del juego si eso fue como un error mío algo que yo presumía que podía llegar a ser pero en realidad eso no no es así esta misión de flockir se hace después de haber completado la dungeon del palacio del asirus ok y una vez que se completa eso no sé cómo evidentemente tenemos acceso a la zona donde tenemos que hacer la misión de flockir y después nos quedaría hacer la misión de amara que sería su última misión y recién ahí haríamos la última misión del juego que sería la de bataran entonces lo que nos queda básicamente será nada este vídeo y asumo que 22 más tal vez por por dejar solamente el final que quede como único vídeo por más que dure cinco minutos el final no importa pero dejarlo como bueno episodio final yo intuyo que serán dos episodios más básicamente más más que eso no porque ya lo tenemos todo hecho digamos entonces lo que nos tocaría era hacer ahora que no hay ningún viaje activo que no nos lo marque eso lo único que nos tocaría hacer y que no descubrimos es ir al palacio del asirus entonces bueno ahí vamos a ver con qué nos encontramos yo creo que nos vamos a encontrar ya con un jefe con un jefe grosso con un jefe importante ahí adentro así que vamos a ver ahí que nos espera nos encontramos allá vamos al palacio creo que nos va a acompañar flockir porque la misión que tengo activa actualmente es la de él entonces sí de hecho nos acompaña bueno es el personaje que a mí más me gusta así que está buenísimo a pesar de que sea un kamikaze y todo pero pero es es un gordito linda más más fíjense ahora cómo está como ya cumplimos todas las misiones con él como que les cambia la skin y fíjense el pelito para atrás la barbita está como está más musculoso ahora ya ya no es un gordito culón bien a ver vamos a recorrer aquí todas las salas miren acá tenemos para recuperar calabacinos que obviamente ahora mismo no lo vamos a hacer porque no los tenemos a tope se ve un poquito oscuro o sea si yo no veo ustedes en youtube no van a ver una mierda bien sigamos no es no es esa zona tan asombrosa que me esperaba de hecho es una zona totalmente derruida vamos a dejarlo acá para tener luz nos ponemos él vamos a llevarlo a flocar bien 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 a flocar bien lo que es grillo de manzana bueno esto más que para consumirlo nosotros nos sirve para crear otras cositas raíz sabia bueno no es esto lo que necesitamos ahora mismo esto pulsa y para encender a para ascender para encender dios que se puede cocinar ahora que ando bien sigamos acá tenemos un enemigo un bilser bueno 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 estamos bien de daño igual ellos quería mejorar un poquito el hacha pero me parece que no te lo no te lo permite no encontramos ese ese ingrediente que necesitamos para no romper el juego me da la sensación porque siento que con la chita está estamos bastante bien el arma secundaria como no la estamos utilizando tanto bueno no la mejoré vamos a recoger el farol citó así no lo llevamos alumbra un montón este farol bueno 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 cuidado cuidado acá siempre me confundo el a con con la b a ver esto será el ingreso formal a la dungeon de hecho sí y allá tenemos paso a se cierra la puerta mierda ahí viene vamos a esperar lo que baje sí por las dudas voy a dejar el farol citó acá cuidado cuidado vamos a recuperar esta mina bueno no tiene mucha vida será que o nosotros hacemos mucho daño o el tipo no tenía mucha vida pero bueno está todo muy desolado estoy prestando atención a que no haya ninguna trampa miren allá hay otro había trampa estaban escondidos ahí esos esas criaturas malignas hay tres yo no creo que podamos atraer de uno en uno así que me parece que lo que voy a hacer es ya utilizar nuestro equipo porque si le damos aunque sea a uno de los chiquitos que son los que más nos van a joder con un golpe lo matamos a ver ahí de hecho si veo mierda qué es eso y uy me lo mató justo me venía por mí o sea perdón pero me quedé sorprendido me afloque ir que grande no me quedé sorprendido porque me metió esa embestida me no me hizo tanto daño pero no me dejó levantarme del piso y me metió un golpazo que casi más así me mata casi o sea me me hizo mierda entonces me quedé así como o sea qué onda no me deja levantarme y me pega y digo que bueno no no podía esquivar no podía irme a ver bueno bueno flóquil flóquil es muy poco esto es lo que necesitábamos esto lo que necesitábamos para mejorar el arma así raíz sabía gemela es esto extraña raíz bífida valorada por los cenizos herreros como material de forja es esto bien bueno uy 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 cuidado eh cuidado porque ese es un coso de ojos rojos nos está esperando vamos 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 a por ello se fue se fue bueno bueno no no pasa nada aunque buena armadura esta eh está viva pero no nos ataca todavía a ver pero se mueve eh se mueve cuidado harán danos rojos esto es otro material de de crafteo allá está la sombra para 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 cuidado eh acá hay otra bien la matamos a esas hay que atacarlas rápido uff me da miedo la de la de ojos rojos porque no no me acuerdo qué qué diferencia había entre las normales y la de ojos rojos y me da miedo ese ser ahí que no se mueve pero o sea que no no ataca pero se mueve a ver a ver esta hija de puta nos hace ir hasta ahí arriba nos hace ir hasta ahí arriba cuidado eh ahí viene 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 nos va a atacar cuidado bien 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 uy si ya me acordé de esa hija de puta eh que estoy escuchando unos ruidos la puta madre ahí está eh esa había aparecido como un mini jefe no recuerdo en qué episodio uno de los primeros episodios de la serie que en ese momento no sabía lo que hacía y me costó bastante además que obviamente no no íbamos tan bien equipados a ver sabemos que podemos ir por acá arriba pero quiero chequear de a mí a mí esto esto me me llama la atención eh quiero chequear de no haberme dejado nada por por acá miren miren acá hay otra acá hay otro de estos caballeros que es raro porque se se mueven o sea no está buenísimo el atuendo miren 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 voy a poner el escudo porque igual acá está oscuro pero se ve ojo o no 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 cuidado porque esa es esa es hija de puta esa mina eh a ver lanzado en vano al pedo las cree acá me dieron nueve cuidado eh mucho miren allá hay otra de las minas estas pero me parece que está sola ahora andan los rojos nos están dando mucho material de de crafteo cuidado eh porque esta esta tiene lo suyo y flocar que tanque flocar uy le mete mucho eh le metió dos golpes y la dejó hecha mierda a ver uy yo me mandé acá sin mirar al otro lado a ver parece ser que se accede a la misma zona creo oh hay una estatua hay una estatua enorme allá a ver sí 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 se accede es el mismo sitio básicamente porque si bajamos por acá es es lo mismo no tendría que estar acá el sí ahí está el sentinela ese que no se mueve de momento qué raro ese bicho ahí eh como que tiene se nota que tiene vida que no es una estatua miren ahí ya tenemos una emboscadita oh mierda voy a usar uno de estos como para no gastar calabacinos como que nos cubre un poquito la vida yo no saco al matar primero porque es el del escudo no es tan difícil bien 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 guarda 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 que mete mucho el del escudo eh estoy yendo como muy muy conservador me van a disculpar pero quiero tratar de no morir sí a ver acá tenemos otra de estas que son difíciles y allá tenemos algunos que son comunes vamos a matar a ver si hay algo más no no está solo esta ahí espiando por la ventana mira qué criatura del mal ahí le erró uff Flockir se fue con nosotros listo ahí la cae a trompadas quería que llegue a un punto en el cual quede encerrada porque es un personaje que esquiva muy bien y te deja dando golpes al aire gastando estamina entonces estaba tratando de llevarla a algún lugar en el cual no 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 pueda moverse si no puede escapar y ahí castigar y y y y fue bueno también haber haber mejorado los calabacinos otra raíz sabia porque si tengo poca vida con un solo trago me recupera todo tengo un una poti una bebida que me aumenta me aumenta bastante el daño en zonas oscuras siempre y cuando no use farol sí pero prefiero no sé que allá adelante no se ve nada hay dos estatuas va dos estatuas dos de esos sentinelas mierda no lo había visto este Flockir hace muchísimo daño el ataque fuerte de Flockir es terrible miren allá hay un espectro hay mierda atacan las dos juntas mierda hija de puta miren me la re jugué porque ese ataque en área estaba cargando su ataque en área si me quedaba ahí me mataba o sea me la re jugué encima dos a la vez vienen bien otra otra de estas raíz sabia gemela perfecto wow estoy tratando de limpiar la zona ah miren para ver si si bueno esto estamos encontrando muchos objetos de crafteo y entonces me es de mucha utilidad a ver ahora nos quedaría para nosotros tenemos que ir hacia allá ok entonces acá que tenemos oscuridad y este solo bueno este este solito pan comido eh pan de ayer ahí está musgo sabio ya no nos es de tanta utilidad cuidado eh miren allá hay una miren que hija de puta ahí viene me parece eh son dos otra vez bien 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 bueno vale la pena venir a investigar por acá no hay que confiarse pero bueno bien lo que lo que no sé si puedo regresar al inicio para recargar calabacinos eso es lo que me parece que no no lo voy a intentar ahora sí porque mucho mira que hija de puta de frente no no hay ninguno no no está solamente esta a ver eh para que se vea para que se vea mejor voy a hacer lo siguiente voy a dejar esto acá y vamos así ajá te embosqué yo a ti vilser hay otra y otra y otra no cantes victoria ay vamos a recoger el coso este ah me había parecido que había dos sentinelas acá parados eh o yo o yo qué estaban acá parados o sea o sea estaban defendiendo la la entrada y ahora se apartaron qué raro que es esto o sea estaba clarísimo no sé si se va a ver bien en el en youtube sí pero pero cuando yo me miro para hacia esta zona desde allá se ven las plumas de hecho se ve el plumaje las cabecitas ahí que están cubriendo la zona bueno puro material de crafteo acá es todo importante todo lo que vamos a encontrar por esta zona miren allá hay un espectro rojo y acá qué hay a ver ya sabemos lo que hay de un lado vamos a ver este lado a ver qué hay un espectro normal el espectro rojo está custodiando un objetito a ver ahora vamos creo que el camino igual es por acá creo no sé lo bueno es que estos no no ah acá hay para recuperar calabacinos perfecto ahí hay un enemigo o no estos son enemigos ah no son mercaderes bueno qué rara es esta zona raíz había gemela los rafets lo saben pueden oír qué nos comercia lo mismo que los comerciantes del que tengo yo ahí en el descanso básicamente vamos a rellenar los calabacinos estaba pensando en volver al descanso del vagabundo para para usar las el nuevo objetivo y mejorar el hacha pero no 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 tengo tanta escoria y con los alijos de escoria que tengo tampoco llego estoy un poquito tenso por eso también voy así se nota no la atención a ver pero esta nos espera acá y allá arriba no se ve otra cosa vamos 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 a saco es como que siempre nos lleva a un determinado sitio para luchar contra ella ahí y por lo general suele ser miren suele ser un sitio que le favorecen obviamente miren ahí está otra de estas me parece que está solo ella ahora desapareció no 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 está ahí adentro hija de puta miren ahí ahí creo que hay algo hay algo que se mueve ahí si yo voy a por ella puedo probar de tirar una lanza a ver si funciona sí 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 funciona bueno ahí viene bien 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 allá hay otra hay otra de ojos rojos está de espaldas y de este lado también está de espaldas mierda pero no si está de ojos rojos seguro vamos a hacer la misma táctica mierda está bien está bien está bien está bien está bien listo 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 tenemos a esta otra vamos a por ella de una ahí de una porque como tenemos capacidad de aturdimiento muy elevada no la dejamos no la dejamos básicamente reaccionar a ver me voy a tomar uno de estos así vamos con calabacinos intactos la música eh escucho ruidos ahí está mira que hija de puta no llego a ver si hay más eh... misma táctica no sirvió a ver si ahí le llego a dar creo que sí sí que le llego a dar obvio que venga listo muerta la zona es es igual que la que la anterior me parece que por ambos lados accede al mismo sitio de hecho sí con andanos rojos perfecto no sé si habrá algún secretito está todo muy oscuro realmente yo estoy avanzando corriendo viste está lleno de estos bichos eh igual me parece que es esta sola sin embargo acá no hay acá no hay más camino eh así que no sé ahora habrá que ver por dónde ir lo bueno es que ya empieza casi con mitad de vida nos cubrimos acá nos cubrimos las pelotas bien 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 bueno me cubrí mal la verdad jejejeb ah por acá por acá no no pero es que por acá qué onda por acá no sé donde vinimos no 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 es otro lugar a ver no me fío nada o sea seguimos subiendo intuyo que seguimos subiendo escucho ruidos hay otros fantasmas ahí abajo están y allá hay objetos puede que este episodio tal vez sea un poquito más largo de lo que venimos haciendo porque bueno requiere mucha exploración pincé ahí abajo es lo que nos espera no estoy seguro si habrá que ir ahí si es bajar porque voy a intentar una cosa a ver ¿con cuál se saltaba? ok, perfecto bien a ver es que por ahí abajo es una zona que no si, está ese bicho custodiando un objeto pero yo que pienso que es por acá a ver, me voy a poner el escudo por las dudas si, definitivamente es por acá cambia la música y todo tenemos algunos enemigos ahí a lo lejos eso cae ahí no sé si es una sombra o es un lancero es una sombra, ¿no? mierda, no se ve bien si es una sombra me parece se queda ahí de momento por acá es una es caída por acá también bien, a ver, vamos a donde está la sombra yo creo que ya debe estar por terminar esta dungeon ¿viene? mira aquí, hija de puta bien, Flocky, bien como me atrapó, eh esas te atrapan y hasta que no te matan no te largan estaba pegando a ciegas, eh más o menos tratando de de adivinar donde había a donde se había teletransportado cuidado hay muchas de estas, eh mira aquí, hija de puta a ver si sirve el truquito de la de la lanza ah, pero para voy a equiparme está a ver si funciona creo que sí, eh como me dio ahí, eh claro, yo me olvidé que tenía puesto el mierda, está acá oh, como me la jugué bueno, la hicimos bien, eh porque nos hubiéramos comido la emboscada sino no, que anteriormente, claro me olvidé que tenía puesto el farol entonces yo quise cubrirme con el escudo y en realidad lo que estaba haciendo era dejar el farol y por eso me me pegó uff las zonas ay, mierda hay otra sombra, eh cuidado no la vi mirá, ahí está vamos a hacer lo mismo que hacemos siempre eh, para, no, no, no no, vamos a hacer así vamos a dejar esto así estamos más preparados bueno, a mí no viene haber comprado estas lanzas, eh ahí está que venga oh, mirá como atraviesa las cosas la hija de puta o no sé si fue un bug o si o si es normal que haga eso vestigio del cobarde a ver lo ideal sería no no gastar demasiado demasiada escoria demasiada escoria demasiados calabacinos carmesí ahí hay otra acá ya estamos en la zona baja si vamos por el otro lado es que igual está todo súper oscuro, eh a ver vamos un segundito a la zona ahí que está iluminada a ver si ahí hay algo y si no, bueno seguimos seguimos recorriendo porque claro, tenemos tenemos la parte derecha también para recorrer a ver esta sería la zona central bueno acá lo que tiene que me parece que no hay enemigos ¿sí? esto que está iluminando un foso ahí abajo ¿será que a través de ahí se accede a la a la zona de la ¡la puta madre! mierda yo sabía que no podía ser que estuviera todo tan vacío son dos cuidado no me puedo arriesgar, eh tuve que sacrificar ahí a Flokir porque me iba a matar si no ahora sí full vida vamos a por el grandulón ahí viene bueno se pegó el solo que en vista a ver si en viste nos conviene bueno Flokir como siempre me, 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 me qué zona está, eh está repleta de enemigos es una mierda a ver por acá más oscuridad ay, 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 ay que hay una de los de los centinelas eso si yo me cae todo hacha pretoriana imbuida de ceniza esa es la que tiene Flokir una bailarina delicada y letal no tenemos demasiado lugar bueno yo lo que voy a hacer es liberarme algunas cositas esto lo uso lo consumo no es mucho tampoco esto lo suelto y esto lo suelto ahí nos liberamos un poquito de espacio no sé si voy a usarla pero bueno me mejor tener todas las armas a ver que tuve que cortar un segundito que se me había acabado ahí el 2.0 a ver yo no sé si venir por acá o es que escucho ruido ah, mirá que hija de puta ¿dónde estaba esta persona? esta ya muere como metes ¿eh? ahí está, listo son todas son todas mujeres por lo que estoy viendo no, no, no esto no esto es lo que había tirado a ver no, no no me quiero perder tampoco porque allá hay allá hay objetos ¿no? para buscar uy, que no me quiero caer miren, por ejemplo ahí hay un objeto que no lo fui a buscar porque esa es la zona donde nos fuimos entonces vamos a esa zona a ver y ahora cuando regresemos veo no, bueno ya que estoy voy ahora quiero chequear si hay arriba algún objeto que nos pueda hacer utilidad miren dos objetitos restos silenciados bueno esto está muy bien muy bien lo que nos dieron ahí valió la pena vamos a alumbrar porque no se ve nada me voy a curar un gozabio ¿está sola? ¿está sola? no, no este es este es de los normalitos creí que era de las de las minas estas que son jodidas voy voy viendo igual sin confiarme porque uno nunca sabe vestigio del cobarde me están dando muchísimo de estos vestigios del cobarde ¿qué pasó? no sé de dónde salió este pero bueno no sé de dónde salieron todos estos pero bueno uno menos a ver Flokir a ver Flokir son dos uno menos vamos Flokir vamos Flokir Flokir ayúdame que estoy sin estamina bien 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 y esto por acá estuve por acá vine claro no sé de dónde habían salido todas esas personas lanza doncella escudo tengo miedo de quedarme sin espacio en el inventario estoy agarrando muchas cosas son todas cosas útiles a ver mojo sabio miren ahí ahí sí la vi estos son normalitos perdón si no se vio nada uy y acá y dónde dejé el farol si lo perdí me mataba no tengo ni idea de dónde estoy yendo y no obviamente no hay mapa no sé habrá que llegar ahí abajo de verdad no sé no sé ya estoy un poco perdido bueno acá evidentemente no no vinimos porque estaba este lo que muere mierda ahora estoy estoy jodido recuperé la estamina no menos ay dios estaba muy tenso a ver dónde murió Flokir va dónde murió dónde está caído Flokir ahí bueno bien Flokir la verdad que la verdad que te transformaste en héroe a ver necesito un lugar donde recargar calabacinos carmesí eh mierda y esta zona que no termina más uy dios murió Flokir es кстати el no es totalmente web así o Gracias por ver el video.